Salve Aranda, joyel de la ribera, jardín que el duero baña legendario La virgen de las viñas, relicario, buscó de costajar en la ladera Tus hijos en porfía jubilosa, vides y espigas en unión lograda Cantan tus glorias, villa laureada, aranda, prócer, siempre victoriosa Salve Aranda, corazón de la ribera, afanosa en la lucha y la canción Incansable y generosa de tu escudo los leones, guardia haciendo el torreón De tu historia son plazones, de tu porvenir pregón Cantemos Aranda, que forja una historia cubierta de gloria y de ilusión Cantemos Aranda, que avanza segura, por rutas de industria, progreso y grandeza A la nueva Aranda, que trabaje y crezca, uniendo a su historia pasada y futura Salve Aranda, con el de la ribera, jardín que el duero baña legendario La virgen de las viñas, relicario, buscó de costajar en la ladera Tus hijos en porfía cubierta, pides y espigas en unión lograda Cantan tus glorias, villa laureada, aranda, prócer, siempre victoriosa